Pásale, pásale, taquitos, consomecito, pásale, acá con la consentida. Mi nombre es Ángela Enríquez y vengo de Capulhuac, Estado de México, y me dedico a vender barbacoa. Me conocen como la consentida. Nomás por consentidos, hay una palabra que yo, pásale, consentidos, y empecé, y empecé, y me decían ellos a mí, me puse la consentida. Tengo 26 años, de hecho me ponía yo allá enfrente, pero cuando hicieron el edificio me pasaron para acá. Pues una de mis hermanas era de ella, pero casi no vendía. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a traspasar. Digo, ¿cómo crees? Le digo, no, le digo, capaz este señor se divorcia de mí. Pues con miedo y sin miedo, pues lo agarré. Y así, así fue. Que empecé aquí a vender y lo subí en menos de un mes, se lo juro. Y muchos clientes de mi esposo se vinieron conmigo. Pancita, ¿verdad? Dos. Uno de pancita, claro que sí. Así es, consentidito. De lunes a miércoles soy ama de casa, jueves y viernes me dedico a preparar, y sábado y domingo me vengo a vender. Así es, esa es mi rutina. No me puedo morir porque yo tengo ya la agenda a toda ocupada. Me hacen hacer mis salsas, mis verduras, mis dorados, me encanta, y me gusta venir a vender, más que estar en casa, porque de la casa no pasa el quehacer y todo. Ajá, estoy a partir de las ocho de la mañana ya atendiendo. Ya tenemos de todo, el consomé caliente, las taquitos, todo. Como hasta las tres, cuatro de la tarde se viene terminando. Estamos aquí.